La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba precioso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anocheciera y regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia tomaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Rogada al dueño de la mies que envíe operarios a sus campos, dice el Señor a sus discípulos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y la caridad de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Señor Jesús, sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía, nuestro encuentro con el Señor a través de la palabra y a través del pan. En un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados para participar dignamente de esta celebración de nuestra fe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que creceran por vida de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Cristo, Cristo de piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Celebramos esta Eucaristía por Modesta del Rosario. Azoaje, con motivo de sus 13 años de fallecimiento, por Alfonso Palmer, 7 meses de fallecido, y en un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. Oremos. Señor, Tú que eres quien provee de pastores a la comunidad cristiana, haz que Tu Espíritu suscite en ella sacerdotes dignos del altar, y los llenes de piedad y fortaleza para anunciar Tu Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Sean constantes no en oír y olvidar la Palabra, sino en ponerla por obra. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen, pues, de ustedes toda impureza y maldad, y acepten dócilmente la Palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa Palabra, y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la Palabra y no la pone, en práctica se parece a un hombre que se mira a la cara en un espejo, y después de mirarse, se da media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña, y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras, y con su lengua a nadie desprestigia. Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio e inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Tu palabra, Señor, es la verdad, tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad, tu palabra, Señor, es salvación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego empezando a ver, le dijo, veo a la gente, como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Hemos escuchado, queridos hermanos, en este Evangelio de San Marcos, la curación que Jesús hace de un ciego. Jesús realiza este milagro para que sus discípulos que van caminando con él, Jesús en este momento está llevando consigo, digamos, aquellos hombres que había elegido para que fueran los testigos de su muerte y de su resurrección y los está preparando. Jesús los prepara con cada evento, con cada palabra, con cada milagro del cual los hace partícipes. Pedro, Santiago, Juan, Tomás, vieron este prodigio en el cual Jesús cura a un ciego. ¿Qué tanto pasaría por la mente de Pedro? ¿Qué tanto pasaría por la mente de Juan? ¿Qué sentimientos se albergarían en el corazón de Santiago? Mucho, yo pienso que muchos de ellos dirían, este sí es el que va a gobernar, este sí es el que sabe mandar, este sí es el que va a ser el buen rey de Israel. Cada uno iba tramando en su corazón. Recordemos que en un cierto momento, la misma madre de Santiago y Juan le dice, Señor, quiero que coloques a mis hijos en un buen puesto, cuando tú reines. No entendían nada. Y entonces, los discípulos son espectadores de este milagro del Señor. No solamente aquellos discípulos, sino nosotros. Y el milagro, la obra prodigiosa que el Padre realiza a través de su Hijo Jesucristo, está allí para que nosotros, precisamente, creamos en Jesús. Creamos en lo que va a venir después, el misterio de su muerte y de su resurrección. El próximo miércoles, es importante recordarlo ya, miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Y justamente, una semana antes, aparece este milagro, como para indicarnos, está llegando la cuaresma. Y si llega la cuaresma, es porque es el tiempo de la preparación para la celebración de la Semana Santa. Que nosotros podamos hacer durante la cuaresma, la experiencia del hombre que fue sanado hoy. Por lo general, el ciego representa al que no ve, al que camina en la fe. Sino que el ciego seguía exclusivamente por lo que escucha, por las indicaciones que le dan los demás. Cuando el Señor lo cura, Él puede ver y ve las cosas con claridad. Estas son palabras muy importantes. Bartimeo va a decir, Señor, que yo vea. Cuando le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Udvidiam, que yo pueda ver. No necesariamente porque seamos ciegos físicamente. Sino porque quizás somos ciegos con los ojos del Espíritu. La cuaresma nos lleva hacia la Pascua, que es la celebración del Cristo resucitado de la luz. Y en efecto, la celebración del sábado, la vigilia pascual, se inicia con el lucernario. Pasamos de la tiniebla a la luz, de la oscuridad del pecado a la vida. El Señor lo cura. Y Él puede ver porque escucha la voz del Señor. Él puede ver porque escucha la voz del Señor. Y luego, escuchar la voz del Señor en nuestra vida nos permite ver y luego sentir el gozo del Señor. Jesús en distintas oportunidades les dice, a quienes cura, no se los diga a nadie. Y fueron tan obedientes que nosotros lo sabemos hoy. Hoy, si hubiesen sido obedientes, no supiéramos de este milagro. Pero no desobedecieron porque son malos. Sino porque la alegría de la fe necesariamente contagia a todos y la comunicamos. Quien piensa que cree en Jesús y no lo comunica, no ha hecho la experiencia de la alegría de la fe. La alegría de la fe necesariamente nos hace pasar del yo al nosotros, a la iglesia que cree, a la iglesia que sigue, a la iglesia que es discípula. Con razón, la primera lectura que es de la carta del apóstol Santiago nos dice, Tengan presente, queridos hermanos, lo siguiente. Sean prontos a escuchar y lentos para hablar. Prontos a escuchar y lentos para hablar. La fe, nos dice San Pablo, entra por escuchar la palabra de Dios. Por escuchar la predicación. Nosotros creemos no porque vemos, le dirá Cristo a Tomás. Sino porque hemos escuchado la predicación del Evangelio. Y el escuchar la predicación del Evangelio, suscita la fe. Suscita la fe. Fíjense que a veces en nuestro acto de fe, escuchamos, pero también queremos hablar, queremos ser contestatarios. Y queremos replicarle al Señor. Y queremos que nos diga y que nos conteste. El acto de la fe prepara al creyente con la actitud humilde de escuchar. De escuchar. Porque las palabras del Señor nos van llevando por camino seguro. Hay que creerle al Señor en cuanto confianza en Él. Pero qué fácil es para nosotros replicarle al Señor. Calma. Confianza en nuestro acto de fe. Pero no basta solamente escuchar y contemplar lo que escuchamos y que el Señor suscite en nosotros la fe. No basta. Sino que necesariamente la fe tiene sus obras. Y será la famosa frase que conocemos de Santiago. La fe sin obras está muerta. Muéstrame tus obras sin fe. Que yo con mis obras te demostraré la fe. O mi fe, la fe que yo tengo. Escucha. Fe. Obras. Y por eso nos dice que el que cree o el hombre religioso vive de una manera. Vive con ciertas características. Su fe lo demuestra con sus obras concretas. Somos hombres de oración. Pues eso no lo sabe. Rezo o no rezo. ¿Cuánto rezo yo al día? Y listo. Si no rezo, no soy hombre de oración. Rezo un poquito. Estoy comenzando, pero quizás tengo que rezar más. ¿Soy una persona de paciencia? Pues tengo que ver. ¿Soy paciente cuando tengo que serlo? Sí. Bien, a seguirla cultivando y a seguirla practicando. Si no, no soy paciente. Soy humilde. Soy sincero. Soy verdadero amigo. Y todas las virtudes que deben brillar en quien el Señor y el Espíritu Santo ha suscitado la fe. El Salmo hace una descripción preciosa del creyente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y con justicia. Honradamente. Ya en Venezuela no valen ni los dólares ni los pesos. Hay una deshonra increíble. Y queremos hacernos ricos de hoy para mañana. Poca santidad en Venezuela. Poca justicia. Hemos devaluado hasta la moneda extranjera. Nos estamos comiendo los unos a los otros. Decía un filósofo, el hombre es lobo para el otro hombre. No es cristiano lo que estamos viviendo. El que es sincero en todas sus palabras y que con su lengua no desprestigia, no calumnia. O yo soy una persona que calumnia o soy una persona que procuro guardar mi lengua. Y saber que muchas cosas tengo que callarlas por caridad. Pero otras decirlas por justicia. Otra característica de las obras de la fe. No hace mal al prójimo. No hace mal al prójimo. Ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta sin usura. Quien presta sin usura. La usura es un pecado muy grave. Grave, grave. Porque es robarle, inclusive, a los que son pobres, el poco dinero que pueden conseguir. Y se los traga la usura. De hecho, la iglesia cuando en el medioevo se da cuenta de que había grandes prestamistas que se estaban tragando a la población. La iglesia tiene que ofrecer una solución concreta para que la gente pudiera tener dinero sin que los intereses se los tragaran. Y es la iglesia la que crea los primeros bancos. En Florencia, la iglesia crea los montes de piedad. Se llamaban a los primeros bancos que prestaban a los pobres dinero para que los intereses no se los tragara. Y quien no acepta soborno en perjuicio del inocente, ese es agradable al Señor, a los ojos de Dios eternamente. Que podamos nosotros ver las cosas con claridad, porque la fe nos ilumina. Para que luego nuestras obras sean las obras de la claridad, las obras de la luz, las obras de la verdad. Y entonces, esa alegría y ese gozo que suscita la fe en nuestro Señor, pues lo comunicaremos necesariamente como este ciego que fue curado. Y que hoy todo el mundo se enteró de ese prodigio que sucedió hace dos mil años. Porque se sentía verdaderamente feliz de la obra que el Señor había realizado en él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Presentemos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, las intenciones de esta celebración eucarística. Pidamos por toda la iglesia, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos por el progreso del pueblo venezolano, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por los enfermos, por los enfermos, por los necesitados, por quienes siguen la Eucaristía desde sus casas o desde el sitio donde se encuentran enfermos o presos. Para que el Señor les dé consuelo y paz, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra familia, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Que lo pedimos, Señor. Que lo pedimos, Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos por el progreso del pueblo venezolano, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Que lo pedimos, Señor. Que lo pedimos, Señor. Que lo pedimos, Señor. Amén. Que lo pedimos, Señor. Maná, pan vivo bajado del cielo, maná, maná, perfecta ofrenda de amor, maná, pan vivo bajado del cielo, maná, 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 perfecta ofrenda de amor, es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Solo a Él nuestra eterna adoración. Solo a Él nuestra eterna adoración. Pueden, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Dios Padre Dios. Dios Padre Dios, Señor. Mira, Señor, con bondad los dones y oraciones de tu pueblo. Multiplica en Él las vocaciones sacerdotales, y hazlas perseverar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Te damos gracias Padre Devontad y te glorificamos Señor Dios del Universo Porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura Por medio del Evangelio de tu Hijo Y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia Esta Iglesia vivificada por tu Espíritu Resplandece como signo de la unidad de todos los hombres Da testimonio de tu amor en el mundo Y abre a todos las puertas de la esperanza De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza Que has sellado con nosotros para siempre Por ello Señor te enaltecen el cielo y la tierra Y también nosotros unidos a toda la Iglesia Proclamamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En lo alto del cielo Oh sana Oh sana Oh sana En lo alto del cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envies tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió y se los dio diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado de la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo Y con su sangre Y por medio de este sacrificio Nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Haz que nuestra Iglesia de San Cristóbal Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad Entre los laicos y los pastores Entre nuestro Obispo Mario Y sus presbíteros y diáconos Entre todos los Obispos y el Papa Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y las discordias Instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Te invoquemos Padre y te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santo y amén Padre nuestro nombre Venga a nuestro reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Cordero de Dios 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 Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Uuuh Cordero de Dios Cordero de Dios Uuuh Cordero Danos, danos, danos Danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios En que dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos Gracias por ver el video Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo de deslumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras más mías Y vaciar de contenido Mi te quiero Quiero hundir más hondo Mi raíz en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Hasta el final Duerme sus ojos y temen en el huerto Y sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruces de fidelidades Pero el mundo nunca quiere aceptar esto Dame comprender Dame comprender Señor tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Dame serte fiel Cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy Para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oremos Con la fuerza de este sacramento de amor Que hoy hemos celebrado Al Señor madurar las vocaciones Que a manos llenas sembraste en el campo de la iglesia A fin de que sean muchos los que elijan Servirte en sus hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Oración por las vocaciones Dios de la vida y del amor Que ha bendecido nuestra tierra Con la profunda fe de nuestra gente Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas En las familias y comunidades del Táchira Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado Aumente el número de ministros de tu hijo Para el servicio del pueblo de Dios Y que la fidelidad de tus sacerdotes Sea un testimonio de tu presencia salvadora Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira Nuestra Señora de la Consolación Amén Todas las personas que están aquí presentes Y también que nos siguen a través de Radio Natividad Queremos pedirle una oración durante esta semana Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales Para que nuestros seminarios Se vean no solamente llenos y tener cantidad Sino para que la iglesia tenga muchos Hombres santos Y también mujeres santas Que sirvan al Señor a través de la vida consagrada Y a través del ministerio sacerdotal En la alegría del Señor Pueden ir en paz Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén